Se debería llamar desayuno, comida y cena salvadoreña porque creo que viene todo en uno. Ah, ese es el famoso loroco. Vamos a probar el chile más picante del Salvador. ¿Ya te dio tos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Agua, agua. Esto le causó ese efecto, pero es ofensiva para ellos. Es ofensiva para ellos. Ah, ok, entonces no la usen, no la usen. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, yo soy su amigo Giovanni. Hoy me encuentro aquí en el departamento de Aguachapán. Mi amigo David me trajo por acá, acá anda con nosotros. Y aquí a mis espaldas se encuentra la entrada al pueblo Ataco. Amigo, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame para que la gente sepa de qué se trata este video. Ataco es uno de los municipios que prácticamente se mantiene todavía con las raíces. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a comer comida típica. Vamos a ver todo lo típico que tiene El Salvador y las calles antiguas. Las calles que construyeron nuestros antepasados que todavía se mantienen. Son calles de piedra. Empedradas todavía. Bueno, nosotros le decimos de piedra, empedradas. Para que me entiendan todavía. Entonces no se vayan, quédense porque va a haber muchas sorpresas. Ya lo dijo mi amigo David. Y vamos a ver si encontramos algo para comer y muchas cosas más. Así que no se diga más y ¡vámonos! Vean mis amigos, ya venimos aquí entrando al pueblo. Me menciona David que estamos cerca, muy cerca de Guatemala, ¿verdad? Sí, estamos prácticamente cerca de Guatemala. Incluso hay muchas personas guatemaltecas que han venido aquí a comer su emprendimiento. Ah, a sus negocios. Claro, claro. Entrando a Taco es un pueblo muy, muy colorido. Sí. Ya se van a dar cuenta. Y el clima es muy fresco. Ah, es fresco. Es lo que noté. Es correcto. Además de eso... Porque allá en San Salvador, perdóname. ¡Qué calorón! ¡Qué calorón pero sabroso como me gusta a mí! Y además, ¿qué amigo? Y acá también se produce el café. Y acá es donde salía para importarlo hacia el extranjero. Una zona muy cafetera. Muy, muy, muy cafetera. ¿Quieren el mejor café de El Salvador? Véngase para acá, para acá. Aquí es a toda esa gente que le gusta el café, que no puede salir de su casa en las mañanas sin tomarse una taza de café porque siente que no tiene batería o en la tardecita o a la hora que sea. Hay gente muy cafetera, así como alguien que yo conozco. Entonces, pues aquí, si tienen la oportunidad de visitar, que yo se los recomendaría ampliamente, pues siempre tienen que tomarse aquí un café y llevarse su respectiva bolsita de café. Currito, aquí puedes encontrar el café, ya sea triturado o todavía en grano, como tú gustes. Vean nada más qué chulada, qué chulada, qué pintoresco, qué bonito. Y bueno, mis amigos, caminando aquí por las calles de Ataco, vean nada más lo que tenemos aquí enfrente. ¿Qué dice ahí, amigos? Léanle, vean. Bienvenidos a Taquerías. Cachimflín dice por ahí. Se miran ahí algunos, el escudo nacional y un chile. Claro que no existe comida mexicana. Ahora, yo no soy muy bueno como para las películas mexicanas. Así que tú me vas a decir. Bueno, allá está, mira, el primero es Emiliano Zapata, ¿no? Es un personaje histórico de la revolución y todo esto. Ese sí me lo puedo, Pedro Infante. Pedro Infante, en la película de los policías, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero está muy bonita. Este es Francisco Villa. Ah, ok. Se definía de Calo. Acá está, ¿quién será? Será Jorge Negrete, Pedro Infante, María Feli, Cantinflas. De Cantinflas se ha visto muchas películas. Ese sí lo conoces. De pequeño me hacía pero gozar, gozar, gozar. Vean amigos, a partir de aquí ya se encuentran, vean, la calle ya pavimentada y aquí ya empedrada. Pura piedra. A ver, vamos a buscar un lugar para desayunar y aquí mi amigo David anda seleccionando a ver a dónde es que me va a llevar. Hoy vamos a comer comida o desayuno salvadoreño. Un desayuno salvadoreño, ese es, pues ya el nombre lo dice todo, ¿verdad? Sí, pero para que no se confunda la gente, un salvadoreño puede comer cosas todos los días. Claro. Pero hoy quiero ser un poco más típico. Vamos a probar el desayuno salvadoreño ahorita en cuanto encontremos un lugar donde podamos probar un buen desayuno salvadoreño. Vean amigos, aquí ya les platicamos hace ratito que es una zona cafetera y vean hasta los recuerdos se hacen con granos de café, vean. Vean nada más. Así no se van a olvidar nunca de tomar su taza de café en el día, ¿verdad? Vean qué bonito. Aquí enfrente de mí se encuentra el mercado de Ataco en donde vamos a buscar el desayuno. Vean aquí, pollo, patitas de pollo, mollejas. Vamos a buscar dónde desayunar ese platillo que les mencionamos. Melón. ¿Este qué es melón, San Diego? No, no, esta es sandía. Sandía, vean la sandía, aquí está como pálida, un poquito menos verde. Es de papaya. La sandía, bueno, está así. La sandía también nada más que un poquito descolorida. La jícama, sí, 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 es así. La tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Dulces típicos o qué? Esto es un atado de dulce. Esto es atado de dulce. Esto se saca de la caña de azúcar. Ah, ok. Esto. Y esto nosotros lo utilizamos para hacer un postre salvadoreño que es la torreja. Atado de dulce. Y de este preparan un postre ustedes. ¿Ya lo conocían? ¿Qué más tenemos por acá? Y el chocolate. El chocolate. Ah, este es como para usar el chocolatito caliente. Como el chocolate de abuelita, pero pues obviamente más artesanal. Vean. Mucho mejor. Mucho mejor que la abuelita. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Esto qué es, amigo? ¿Son panes? Son panes típicos. Por ejemplo, mira, aquí hay café. Qué bueno. Más adelante nos vamos a llevar uno de estos. Yo conozco a alguien por allá que le encanta el café y vamos a regalarle una bolsa de café. Para nosotros los salvadoreños esta es semita levantamuertos. Ah, semita levantamuertos. Allá en México la semita es una redonda. También muy rica. Pero mira, con esto, tú, con dos de esas pasas el desierto y una coca. Ah, o sea que... Ah, ya, 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 ya. Ya, eso te sustenta bastante. O sea que para el volcán eso es bueno. Ok, pues nos seguimos aquí en el mercado de Ataco. ¿Y qué más nos encontramos? El cebollín. Bueno, esto le... A ver, esta es la... Te voy a ir diciendo como le decimos nosotros para ir compartiendo cultura, ¿sale? Bueno, este cebollín en algunas partes quizá le dicen así. Pero por lo menos en el norte donde yo soy le decimos cebolla cambray. Ah, ok. Cebolla cambray. ¿Y este? Rábano, sí, igual. ¿Limón? Limón, pues ni se diga. ¿Lechuga? Lechuguita, que es la que me gusta a mí en lugar del repollo. Este, ¿qué es este, madre? Este es pepino. Ah, este es pepino, vean. Sí, está un poquito... ¿Chiquitillo? No, un poquito... Sí, raro, gordito. Vean, este pepino es... ¿Cómo se les hace a ustedes diferente? O si hay también en sus ciudades, así parecido. Esta verdura que está por acá, ¿qué? Esta es una verdura que todo Salvadorio utiliza para su sopa. Sopa de pollo, sopa de res. Y esta se llama pipián. Ah, el pipián. ¿Este es el famoso pipián? Este es el famoso pipián. En México tenemos un platillo que se llama pipián, que es parecido al mole. Ajá. Al mole, sí, con su arrocito parecido. Pero aquí pipián es esto. ¿Y qué otra cosa es pipián aquí? Esto se puede hacer tanto en sopa, se puede hacer en crema, se puede hacer sudado. ¿Pero a qué más le dicen pipián aquí? Ah, pues a las personas que patean con la izquierda. ¿Pero es ofensiva para ellos? Es ofensiva para ellos. Ah, ok, entonces no la usan, no la usan. Pero bueno, nada más se los paso como dato. Pipián, una verdura que se utiliza mucho por acá. Y bueno, la berenjena, esa la he visto mucho en los emojis. Ah, bueno, sí, sí. ¿Qué más? Ese es el ayote, para ustedes es calabaza. Oh, la calabaza, a ver. Pero sí es un poco diferente. Mira, esa es la pupusa. Sí, la calabaza, bueno, por lo menos la que yo conozco es que ya saben que México es muy grande y hay muchas localidades donde cambian las cosas. Pero bueno, la calabaza que yo conozco es una como larguita, pues como parecida a un pepino, pero más pequeñito. Entonces, esta es la calabaza que se utiliza aquí en El Salvador para preparar pupusas y muchas más, ¿verdad? Muchas más comidas. Más que todo solamente pupusas. Ah, para las pupusas. Ah, ok. El ayote, se le combina queso. O sea, tiene dos nombres. Para nosotros sí, ayote y calabaza. Para ustedes solamente calabaza. Ok. No, pues es que yo no la conocía así la calabaza. Ah, ok. No, pero esto de... ¿No es la misma la dulce? Es la misma. Ah, ok. Lo único que aquí está verde. Ustedes la tienen madura. Entonces sí la conocía. La de Halloween. Sí, sí, sí. La naranja. Ah, entonces, amigos, ya, no me digan nada. Esta es entonces. Porque tenemos otra que es la calabacita. Ah, no. ¿No la tienen ustedes la calabacita? Ah, ok. Yo pensé que era como una especie de calabacita. Nosotros tenemos una que es, le llamamos la calabacita. Que es, pues, parecido así, pues, pero no tan así, pero es más, como más recta. Ah, ok. Sí. Entonces esa se utiliza también para cocinar. Ah, ok. Es como una verdura. Pues ahí está. Ya aprendimos algo. Entonces esta es la calabaza, pero, pero, pero bebé. La misma con la que se hacen los dulces. Acabo de encontrarle el delirio de Gio por las pupusas, queso y ahí está el loroco. Ah, ese es el famoso loroco. Este es el loroco. El que le pusieron a la pupusa que ya probé, que si no han visto el video, vayan a verlo. Esta es la combinación perfecta con el queso. Yo si me lo llevara a México me haría unas quesadillas de esto. Ah, ¿sí? Sí, unas quesadillas, pero las quesadillas como las hacemos allá. Aquí tienen otra, otra, este... ¿Rapiditas? No, las quesadillas. Usted tiene otro producto que le llaman quesadilla, ¿no? Ah, sí, sí, pero eso es un pan, eso es un pan, eso es un pan dulce. Bueno, pues este es el loroco. Vean. Ahora vamos a ver qué tipos de chile podemos encontrar aquí en este mercado. Este chile, ¿cómo se llama? Ahí sí te quedó mal, Gio, pero vamos a preguntar. Ah, pues preguntémosle. Diente de chucha. Diente de chucha. Este para usted, ¿considera que es un chile muy picante? El más picante que hay. Es el más picante que hay. El chile más picante que pueden encontrar aquí en El Salvador este. ¿Mordida o qué? No, no, no. ¿Le doy una mordida o qué? Este es el chile más picante que se encuentra aquí en El Salvador. Dile. Ah, ¿quieres que le doy una mordida? Una y una. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? No hemos desayunado. Bueno, vamos a probar el chile más picante del Salvador. Vamos a ver qué tal. Pues sí está picante. No, pues ya. ¿Te pica a ti? No, sí está picante. A ver. No. No. Una mordidita pequeña. La gente va a decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, por ustedes. Ajá. Ahora bien, espérate. Vamos a hacer algo. Le doy la mordida. Se suscribe. Activa la campanita. Sigan allí en TikTok. Síganme en TikTok. Ahí van a aparecer las... ¿Cómo aparecemos? Y aquí vamos. Sí, ahí voy a dejar los enlaces. Sí, sí que lo prometa la gente. ¿Prometido? Vamos. Listo. Confío en ustedes. Ok. Salvadoreño probando el chile más picante. Pues de aquí, de El Salvador. Sí. Vamos a ver qué tal. Dice. A ver. No, pero no le mordiste. No, pero sí pica. ¿Qué tal? Ya. Ya te dio tos. ¿Qué pasó, amigo? A ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua, agua. Ah, pues aquí está agarrada esta. ¿Tú lo traes ahí? Sí. ¿En serio, amigo? ¿De verdad? Sí, en serio. O está jugando, ¿verdad? Sí. Uy, amigos. No, entonces sí es cosa seria. Sí es de verdad. ¿Verdad? Que no están muy acostumbrados al picante. Esto le causó ese efecto a mi amigo David. Amigo. Entonces, amigos, suscríbanse. Suscríbanse porque esto no lo hace todos los días. Suscríbanse. Probando el chile más picante. Está duviendo este reto. Está duviendo. Ya se puso colorado, vean. La verdad es que sí pica, amigos, pero pues, a ver, no, no, no es por presunción ni mucho menos. Simplemente quizá mis papilas están más acostumbradas al picante. Y para mí pues sí fue algo muy normal, algo básico, algo muy básico. Hay chiles pues mucho más picantes que allá en México que tampoco los tolero yo. No crean que soy el todas mías, tampoco, tampoco. Pero ¿ya se te pasó? Sí, ya, ya. Ya, todo bien. ¿Otra? No, 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 no. Ahora sí, amigos, encontramos algo muy típico de acá de la zona, ¿verdad? Y que se consume mucho. Esa es una raíz. La famosa yuca, amigos. Este sí se utiliza en más alimentos. De la yuca proviene en varios platillos. El más tradicional, el más típico de nosotros es la yuca salcochado frita. Eso se puede freír en aceite. Sí. O simplemente solamente se pone a herber y se hace pues, eh, aguadita. Ah, ok. Y eso se hace como una tipo pasta y se le echa curtido, más o menos el de la... Ah, sí, el de repollo con vinagre y así. El curtido, las pescaditas que vimos, las pescaditas y se le echa chicharrón. ¡Órale! ¿Y cómo se llama el platillo, dijiste? Yuca frita. Yuca frita. Ah, vean. Esta es la yuca frita. Bueno, esta es la yuca que la pueden hacer frita. Exacto. O sea, mejor dicho. Esta es la yuca. Y se puede también probar en sopa. Se le echa un trocito para la sopa, ¿vieron? Hay ustedes a su imaginación. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también el whisky. Este es el famoso whisky. Este es el famoso whisky. Que se puede preparar también de dos formas. Ajá. Tanto en sopa como... ¿En la primera o la segunda? Tanto en sopa como en relleno de whisky. El queso de las pupusas. Tradicionalmente, las mamás, las madres de familia, las dueñas de hogar. Sí. Las jefas de jefas. Las jefas de jefas. Lo ponen a herver. Pelan el whisky, lo ponen a herver. Hervir. Y ya lo parten así como en lajitas. Ajá. Y eso lo unen. En medio le ponen el queso de las pupusas. Y es un platillo riquísimo envuelto en huevo. ¿Cómo se llama? Repítelo. El relleno de whisky. Amigos, algo que se me hace muy curioso es, por ejemplo, a ti cuando le dices gracias a alguien, te responden y te dicen bueno. ¿Verdad? Bueno, lo he notado varias veces. Le digo gracias a la señora y me dice bueno. Claro, claro. Es lo mismo. O sea, si te digo gracias, amigo. Bueno. Ajá, fíjese. A ver. Ah, ya. Mira, yo no fui. Solito quiere probar otro chile. Vamos a ver. Vean, amigos. Este es chile jalapeño. Bueno, según yo, este es de los menos picantes que hay en México. ¡Ah! Pero, pues aquí vamos a ver qué tal le cae. ¿Cómo es fondo, fondo, fondo? Fondo, 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 fondo. No, no. No, ya dice que ya no se anima. Chile jalapeño. Vean. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Este es el curtido? Ese es el curtido. Encurtido. Ah, o sea, encurtido se llama. Encurtido. O sea, este ya te lo venden preparado para que tú te lo lleves y lo... Pero está encurtido en vinagre. Por eso es encurtido. Encurtido. Porque está hecho en vinagre. Ah, ok. Achote. Achote. Achíote. Achote. Achíote. Allá lo tenemos como en una barra así de pasta. El achiote. Ah, ¿en serio? Es con el que se le pone para prepararla. Nunca he oído hablar de la famosa cochinita pibil. No. Uy, un platillo riquísimo. Picante. Originario por allá de Yucatán. No, no es picante, pero le puedes poner... Creo que le ponen cebolla morada y la cebolla morada se puede preparar con habanero. Ah, uuuh. Sí. Pero es al gusto. Es al gusto también. Aguas frescas. Aguas frescas. La que es de limón, parece de jamaica y sabe... Mira, esta es de limón. Sabe de jamaica, pero parece de tamarindo y así. Entonces, más o menos así. Ah, pues son las aguas frescas. Mira, esta es de tamarindo, pero sabe a mango y la venden como de chan. Con que no sea de la llave. Ah, bueno. ¿Y esta es de piña, no? No, esta es de ensalada. Ah, caray. Uy, perdón, ya abusando. ¿Es de piña o que de ensalada? Ensalada. Ah, ensalada. Ok, te explico rapidito. Frijcos de ensalada que el Salvador es. Pican en fracciones finitas la manzana, piña, paña, piña, la manzana, guayaba, mango. Sí. Vamos a probarse porque nunca lo has probado. ¿Cómo lo probamos? Ensalada hecha bebida. Oh, vamos a probar algo nuevo. Ay, vean. Vean, que no nos ve Yaritza porque no le va a gustar. Y era en bolsita. ¿Sí la conoces a Yaritza? Ella sí, yo no. Ah, pues esa. Que tanto nos criticó. ¿Y esa señora quién es? Es una chica que canta. Ah, ¿en serio? Es de ascendencia mexicana y dijo que no le gustaban los tacos y que la soda en bolsa. Y vean, aquí vamos a probarlo. Va en bolsa con su respectivo hielito. Mira, mira, Gio. A ver. Y eso te explico. Acá en El Salvador se consume muchísimo la bolsa y el popote, para que me entienda. Ah, vean. La pajilla. La pajilla. Ajá, también. Vean. Ahí va la pajilla. Ahí está. Ahí está, vean. Vamos a ver. Y ese es el estilo aquí. ¿Qué precio tiene este para la gente que quiera venir y comprarse? 25 centavos. Una cora, amigos. Una cora. Allá donde yo soy, en Tijuana, también le llamamos cora. Pero ya no vale, ya no te la aceptan. Pero bueno, a lo que venimos. Vamos a probar la ensalada. ¿Cómo se llama? Fresco de ensalada. ¿Qué contiene? ¿Este qué es lo que contiene? ¿Todo lo que dijiste anteriormente? Manzana. Creo que lleva peces de piña, mango, guayaba. Ay, ¿quién anda allá? Bueno, mango, piña, guayaba y el toque secreto. Bueno. Entonces, fresco de ensalada. Fondo, 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 no picada. No. Ay, se siente la fruta, pero así. O sea, da cuenta que le estás dando una mordida directamente a la fruta. O sea, literalmente así. Mmm. Se siente espesito, como cremosito, como lechosito. O sea, no tiene leche, pero como si tuviera. Así se me figura a mí. Así se me figura a mí. Está riquísimo. Amigos, por una cora de esto, ¿qué más quieren? ¿Cuántos son pesos? En Tijuana no valen las coras. Como cuatro pesos, mexicanos, amigos. Cuatro pesos. Uy, ¿qué andan haciendo? Yo creo que allá en México esto mínimo, mínimo, por decirte mínimo, un dólar. Sí, mínimo. Así que si quieren ir a poner un negocio a Tijuana, yo los compro. Aquí ya con nuestro fresco de ensalada, seguimos recorriendo el mercado. Creo que ya estamos cerca, ¿verdad? Del comedor, ¿cómo llaman el comedor? Para ver si podemos encontrar el desayuno salvadoreño. ¿Sabes qué? Se me hace como que, ¿se tapa o qué el popote? Sí. ¿O está muy delgadito? Porque está muy chiquito el popote. Sí. Entonces, sí, sí se batalla poquito. Se atora mucho. Ya llegamos, ya llegamos aquí a la fonda. ¿Cómo le llaman aquí? Comedor. Vamos a probar el desayuno salvadoreño. Y bueno, ahorita voy a entrar allá a hacerles algunas tomitas para que vean ustedes cómo se prepara. Y lo conozcan. Ahí le va. Le vamos a explicar brevemente más o menos de lo que se trata. No más o menos bien, le vamos a explicar bien de lo que se trata el desayuno salvadoreño. El desayuno salvadoreño se consta de productos, por cierto, básicos. Frijoles, plátano, crema o queso, tortilla o francés. Pero. Pero. Si usted el día de ayer comió una carnita asadita y quiere como no desperdiciar la carnita, puede ponérsela al desayuno salvadoreño. O sea, que se pueda modificar. Se puede modificar. Lo puedes armar a tu modo. Tú lo puedes armar a tu modo. Lo que sí nunca puede faltar es frijolitos, plátano y crema. Esa sería la base. Esa es la base. Y ya tú le agregas, por ejemplo, yo ahorita le voy a agregar carne. Exacto. Y queso. Ah, pues eso es básicamente lo que es un desayuno salvadoreño. Ahora ya se los mostramos. Vean, ese es el de David. A ver, cuéntanos, ¿qué le pusiste ahí? Aparte de lo que lleva tradicionalmente, ¿qué le pusiste? Lo que le agregué fue papas con huevo. Papas con huevo. Y nada. Y nada más, ¿verdad? Y el queso. Queso también trae siempre. Ah, sí, quesito. Ok. Y él pidió el huevo así, con semi-cocido. Así como un poquito crudo la yema. A mí no me gusta así, yo lo pedí bien cocidito. Ve lo que le trajeron, ¿pero qué? No. Es chile jalapeño. ¿Cómo? Amigo, ya empezaste, ya síguele. No, ¿cómo? Amigo, ya tengo aquí en mis manos el desayuno salvadoreño. Y como les dijimos hace un momento, este pues se puede modificar al gusto. Aparte de la base que trae, yo le agregué pues la carnita. Básicamente, ¿qué fue lo que le agregué nada más? La carne salada, ¿verdad? Solo la carne salada. La carne salada. Mira, un chilito porque ya me miraron aquí cara de mexicano. Bueno, sí me gusta el chile. Este. Vean nada más. Bueno, aquí se los muestro, ¿no? El huevo estrellado, pero yo lo pedí bien cocido. La crema, es crema agria, ácida. El huevo con papa. Esta es la carne salada. Vean, esta es la carne salada que hay acá. Esa es la tortilla. Vean, esta es la tortilla salvadoreña. Esta es la tortilla salvadoreña. Frijoles, el plátano frito y el queso. Y aquí me agregaron a mí un chilito. Vean nada más la bienvenida que me dan. Limón tendrán para preparar el chilito. Esto lo vamos a dejar acá, ahorita lo vamos a preparar bien rico. A ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo, amigo? A ver, ¿tú por dónde empezaría? Vamos a empezar por el huevo. Este, tú lo mezclas con la crema como quieras, ¿verdad? Supongo. Como quieras. Claro, así me lo imaginé. Mezclamos con poquita crema. Muy rico, amigos, muy riquísimo. Muy rico el huevito con papa. Yo voy a hacer así como una especie de taco. Vamos a probar. Vean, ¿estoy bien o no estoy bien? Amigos, de verdad, sientes que estás en casa. No sé, te va a traer recuerdos de la abuela, de la tía, de la mamá. Está riquísimo. Esta es la tortilla salvadoreña. Se las voy a mostrar aquí, vean. Es este, pues es como una, si estuviéramos en México sería como una gordita. No es por comparar, pero es para que ustedes más o menos sepan, ¿verdad? Entonces es así. Y aquí lo puedes combinar con lo que quieras, vean. Aquí está el frijol. Vamos a ponerle un poquito de frijol. Muy rico, me encanta, me encanta, me encanta. Es lo mejor que pudimos haber encontrado para desayunar. La carne trae mucha grasita. Este gordito que a mucha gente quizá no le guste, pero a mí me encanta. Me encanta. Trae mucho gordito. Y está saladita, saladita, pero con sazón. Muy rica, la verdad, muy riquísimo. Vamos a probar un poquito de plátano. Yo te voy a ser muy sincero, amigo. No soy muy fan del plátano así como que en comida, pero aquí es muy típico, ¿verdad? Aquí es muy típico. ¿También lo pueden llegar a combinar con la crema? Claro, claro. Ay, qué cóle. A ver, vamos a ver qué tal. El plátano sí se me hace un poquito extraño a mí. Un poquito extraño por lo dulce, por la crema, pero se me hace un poquito extraño. Vean la que nos acaban de traer, es una tortilla, pero miren, con mucha mantequita, es la mantequita de la carne. ¿Qué tal? Vean, amigos, ahora vamos a preparar este chile como lo hacemos allá en México, para que vea mi compa David. Es un chile serrano este, parece, ¿eh? Le ponemos limón. Le ponemos un poquito de sal. Le vamos a morder poquito para dejarle a él, para que no. Pues te haces un bocadito de lo que quieras, ¿verdad? De papa. Ah, ok. Y lo que tú quieras primero. Si queda primero el chile, vamos acá. No, amigo. Riquísimo. ¿No gustas? No. Bueno, vamos a seguir comiendo, porque el día apenas empieza, amigos, ¿eh? Yo voy a terminarme mi desayuno salvadoreño y ahorita vamos a ver en el siguiente punto. Vean, ahora sí, con el chilito, la carnita y, con permiso. Amigos, muy riquísimo el desayuno salvadoreño y ahora les voy a pasar un dato para que ustedes sepan cuando vengan a comer aquí de los precios. El precio básico del desayuno salvadoreño, porque ya les comentamos que le puedes agregar cositas, el básico es de 3 dólares. Y ahorita como nosotros le pusimos, bueno, por lo menos yo le puse dos cositas más, entonces el agregado, el extra que le vayas poniendo te lo cobran a 50 centavos de dólar. Entonces dio un total de 4 dólares por platillo, que vienen siendo esto, vean, en México. O sea, $0.67 pesos mexicanos. Ya ustedes díganos qué tal les pareció el precio. Yo creo que con este desayuno tengo para todo el día, se debería llamar desayuno, comida y cena salvadoreña, porque creo que viene todo en uno. Vean nada más, amigos, en este nos vamos a ir. Vean este carrito. Le dice mi amigo que es un carro importado de la India. Ahí viene el tamañito, se parece al de $20,000 pesos. Vamos a subirnos. Buenas, buenas, con permiso. Vamos a ver, así cabemos, ¿verdad? Sí. Vean nada más, qué curioso. Ahí está. Pequeñito, pequeñito. ¿Qué les parece, amigos, este carrito? Este aquí se usa como taxi, básicamente para que te traslada aquí entre la zona del pueblo. Pero vean, o sea, está bien pequeñito. Aquí vinimos las dos personas. Allá enfrente dos personas nada más. Vean. Un poquito ahí por dentro. Sí, sí, es muy similar. ¿Es similar? Es muy similar al carrito de $20,000 pesos que anduvo muy viral ahí en México. No sé si lo recuerdan. El carro chino, nada más que este, creo que es Indios, según la información que me pasaron. Y bueno, pues vamos a nuestro destino en este carrito Margarito. Y bueno, lo importante de socializar y conocer gente es que nos encontramos aquí nuestra amiga que se llama... Katrin. Y es una especialista, una experta en atoles, ¿verdad? Bueno, por lo pronto cuéntanos qué es el atol. Nosotros tenemos un negocio familiar, lo cual se llama los atoles de la abuelita. Ubicados en el parque de aquí de Ataco. Tenemos variedad de atoles. Entre ellos está el típico del delote, semilla de marañón, chuco, piñuelas, piña, tres cocimientos, poleada, arroz de leche, poche, haba, papá, coco, piña. ¿Aproximadamente cuántos son por todos? 25 variedades. Unos 25 variedades. Aparte de eso también tenemos riguas tradicionales que rellenan. ¿Eso qué es? Son delote. El quesillo. ¿Ah, la que le llaman quesadilla? Sí. Ah, muy riquísimas. Un delote puede ser rellenado de quesillo, frijol, queso crema, loroco, chicharrón. Ah, es el otro que se envuelve en hoja de algo. En hoja de algo. Ah, ya, ya, ya. El atole, ¿cómo es recomendable el atol? Atol, ¿verdad? ¿Cómo es recomendable comerlo? Esto, tomarlo, perdón. ¿Por la mañana, por la noche, para el desayuno, acompañado de postre, acompañado de qué? Variedad, depende de... ¿Del sabor? No, depende de la persona. Porque hay personas que con atoles gusta desayunar. Por ejemplo, el chucón, la mayoría de la gente a veces acostumbra en la madrugada. Nos agarramos ahora sí. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, amiga. Lo bueno que no quería la entrevista. Chivo, chivo, chivo. Aquí venimos ya, amigos, ¿eh? Y vean, nada más. Hace unos movimientos, de verdad, como si fuéramos a una montaña rusa. Aquí nada más, si la tienes que verte bien agarrado. Pero eso sí, aquí venimos todos bien juntitos. Bien juntitos. Así que vénganse bien perfumados, porque venimos todos bien juntitos. Allá viene atrás nuestro amigo David. Y vean, el tablero aquí prácticamente en mis rodillas. Prácticamente en mis rodillas aquí viene el tablero. Pero pequeñito, o sea, de verdad. De verdad, vean. Bueno, de por sí tengo la mano pequeña, pero... Aquí venimos recorriendo también parte del pueblo, ya más adentro. Para que conozcan bien, bien, bien. Como debe de ser. A nuestro amiguito le dio calor. Ah, pues ya nos vamos en el mini taxi. También le pueden decir el taxi, el taxi Margarito. No sé si lo conocen Margarito. Yo así lo bauticé, el taxi Margarito. Entonces, pues vámonos ya. Vámonos al laberinto de Albania. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué les pareció? Aquí ya bajándonos de nuestro amigo, ¿cómo le dicen? El tuk-tuk. Yo le puse Margarito porque pues así le digo yo de cariño. Y aquí terminamos este video, amigos. Espero que de verdad les haya gustado. Muchas gracias por suscribirse, por dar like, por dejar tu comentario y por ver este video hasta el final. Yo me encuentro aquí en un lugar muy bonito que lo van a ver en el siguiente video, ¿eh? Gracias por suscribirse, gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos hasta un próximo video. Ya se va, Margarito. ¡Gracias! 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 Gracias.